Es una gran satisfacción trabajar con una entidad como Bankia, que prioriza por la transmisión de valores que tanto entroncan con nuestra forma de hacer y pensar. Por eso, ambas entidades hemos decidido continuar un año más con la campaña que en su día bautizamos como mes que un triple. Está la acción de mes que un triple con los triples solidarios, el campus del esfuerzo y la tarjeta del valencia básquet, que responden todos a un mismo objetivo, difundir y trasladar los valores de la cultura del esfuerzo entre nuestros jóvenes. Bankia, con la acción del triple solidario, apoya el deporte de formación con una aportación de 30.000 euros, que nosotros invertimos para mejorar la formación de nuestros entrenadores a través de clínicos, charlas o cursos que incrementen su nivel y después puedan trasladar esos conocimientos a los jugadores y jugadores de nuestra alquería.